Venid por aquí, que os digo los ingredientes. Tenemos aquí un rollo de hojaldre de mantequilla. Además, necesitamos cebollica que ya tenemos picada, puerro, unos tomates cherry, romerito y un diente de ajo para dar el sabor. Además, los dos quesos van a ser queso crema, que es partícipe en las dos recetas. Partícipe, madre mía, que bien hablo. Rulo de cabra mini. Y luego tenemos por aquí, para pintar el hojaldre un huevo y para darle un toquecito final a almendra molida. Y le va a dar un saborcito muy interesante. Así que, sin más, empezamos. ¿Cómo vamos a empezar? El hojaldre lo voy a emplear enseguida. No lo meto al frigo. Estaba pensando en meterlo al frigo, que sufre un poco, pero no hace falta porque lo voy a emplear más pronto que tarde. Vamos a coger por aquí aceite de oliva. Perfecto. Y vamos a meter un poquito de romero. Cuidado que petardea y que aroma saca nada más entrar. Y por aquí, los cherries. Quiero que se requemen un poco. Y quiero que se requemen todos. Así que, para adentro que van. Quiero que se abra un poquito la piel y que cojan ese saborcito tan rico. Vale, perfecto. Y además tenemos un diente de ajo que, con un golpe certero, abrimos y dejamos que impregne un poquito del sabor. Mirad qué maravilla. Una cosa maravillosa. Simplemente, una pasadita a unos tomates cherry, hacen que se convierta en otra cosa totalmente diferente. La sal se la pongo al final, porque no quiero que suden demasiado. ¿Vale? Así que, simplemente, golpecico de pimienta y mirad que se reparta ese tostadito por todos los tomates. Y mientras tanto, por aquí, vamos a coger tomillo. Podéis intercambiar, ¿eh? El tomillo y el romero. No pasa absolutamente nada. Ponemos una cebollica. Aceite de oliva virgen extra. Toquecito generoso. Y vamos a hacer un pochadito importante para que se caramelice ese puerro, perdón, esa cebolla y el puerro que tengo por aquí. Mira, ha sobrado un poquito de romero. ¿Sabéis qué os digo? Que se lo pongo también a la cebollita. Oye, que le ha entrado envidia de verlo. Por aquí los tomaticos. Apagamos fuego. Comienzan a estar ya perfectos. Mirad, qué churrus que tienen. Vamos, y la piel, que muchas veces hay gente que la quita. La piel de los tomates cherry. Suele ser piel muy finita. Yo, vamos, no la quitaría en la vida. Cogemos sal en escamas y ahora sí, terminamos esos tomaticos cherry que van a formar parte muy importante de la tartaleta. Por otra parte, puerro, la cebolla está en marcha. Cogemos por aquí y cortamos tal que así. Cortamos finito para que luego en la boca no se note demasiado. Pero la dulzura que da el porro a estos hojaldres es maravilloso. Las tartaletas, las quiches, todas estas masas rellenas que son muy de cocina francesa, se han dejado de hacer. Ya no las ves demasiado por los menús y mucho menos también en las casas de los chavales que se ponen a cocinar ahora. Pero a mí el hojaldre me parece un auténtico tesoro. Que sí, que es muy calórico, lo tenemos todo claro. Pero, bueno, no sé, nos apretamos a veces bocadillo de pullet pork. Pues seguro que hay muchas más calorías ahí que en el plato que estamos cocinando. Cosas que se ponen muy de moda, que están riquísimas, no tengo nada en contra de ellas. Patatas fritas, tal, no sé qué. Y ya no te cuento, comida insana y procesada. Esto es comida casera, está claro que es calórica y que no es para comer todos los días, pero es que es preciosa. Ya solo estéticamente, lo que te da y sin tener un nivel de cocina demasiado alto, es la bomba, merece la pena. Bueno, por aquí aceite de oliva, dejamos chinachana la cebolla y nos vamos a poner con la operación hojaldre. Cogemos rollico de hojaldre de mantequilla, que antes había que buscar por pastelerías para conseguir un rollico de hojaldre decente. Y hoy en día, pues mira, en el súper, hojaldre de mantequilla maravilloso, sin grasas hidrogenadas. Pero tenéis que leer la etiqueta o bien que lo marque bien, hojaldre de mantequilla. Solo abrirlo, el olor que desprende ya te dice que aquí hay mantequilla. Y mantequilla de calidad, de verdad, y no hace falta gastarse un dineral. Cogemos por aquí puntilla y vamos a hacer una tartaleta. Esto además es muy reconfortante, esta tarea. ¿Por qué? Pues porque no hace falta ser arquitecto para hacer una cosa bien mágica. Bandeja de horno y cogemos por aquí nuestra tira de hojaldre. Perfecto. Y ponemos encima del papelico de horno. Muy bien. Monta y cabe. Ahora, a continuación, sacamos tiras. Esas tiras van a ser el marco de nuestra tarta de hojaldre. Y tampoco tiene por qué quedar perfecto, insisto. Mira, una cosa antes importante. Hay que pintar con huevo, así que cogemos un cuenquico y pincel, que es una herramienta que recomiendo tener en la cocina. Yo ya sabéis que voy diciendo muchas veces cosas que merece la pena y cosas que no merece la pena. Comprar, tener en la cocina, que te van a facilitar el trabajo, que van a quedarse ahí cogiendo polvo. Pues bien, el pincel es una de esas cosas, si las encuentras, que te dan un resultado bastante majete. Le ponemos un poco de sal y con el mismo pincel batimos. Ahí está. Batimos un poquico y mezclamos la clara y la yema. Va a cumplir dos funciones. La primera es pegamento, para que los moldes, los marcos no se separen. Y la segunda, y no menos importante, es darle ese colorcito tan bonito que tiene el hojaldre cuando lo pintas con huevo. Entonces, por aquí, pintamos esto. Espera, Daniel, sujétalo, que si no se te va esto a cuenca. Y pintamos con el huevo. Ahí está. Con esto vamos a pegar los marcos de nuestro hojaldre. Luego lo entenderéis cuando lo veáis. Diréis, ah, vale, ahora sí, iranzo, ahora sí que lo entiendo. Cogemos también esta tírica y la pintamos, que luego quedará mucho más cuqui. Parece una tontada, pero no lo es. Venga, esto por aquí, monta y cabe. Si os falta un poquito estiráis, si os sobra un poquito podéis recortar, ¿vale? Es así de sencillo. Muy bien, por aquí, lo mismo. Cogemos la medida. Madre mía, cómo se me daría a mí ser. Si es que el bricolaje de verdad que no es lo mío, amigos. Parece mentira, porque luego la cocina es parecida al bricolaje y no se me da tan mal. Me veo haciendo estas cosas que si fuesen cables y madera sería un estropicio. Ya me habría cortado, vete a saber lo que me habría pasado. Pero con la comida, como sé que me lo voy a comer, como que llego al final con más alegría. Bueno, pues eso. Pintamos también con huevecico encima que brille. Y esto mismo vamos a hacer rodeando todo el hojaldre. Cuesta un momentito. Tartaleta de hojaldre. Óleo sobre el lienzo. Madre mía, qué maravilla. Bueno, pues ya habéis visto. Los bordecicos que sobran los recortáis con el cuchillo o con unas tijeras. Pintáis todo con huevo y ahora se trata de que suban los bordes que hemos puesto, los marcos que hemos puesto y lo del centro no. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues pinchando. Esto es como las zapatillas pump. ¿Os acordáis? Que se inflaban y se inflaban y se inflaban dándole a la lengüeta. Joder, qué caña de zapatillas, eh. El que tenía eso en el Insti era el que molaba de verdad. Bueno, pues yo nunca tuve unas, por cierto. Por desgracia no tuve. O por fortuna. Así no me volví tan pump. Bueno, pues el caso es que esto es como la Rebook pump. Que me lío. Tiene cámaras de aire y el calor hace que esas cámaras de aire se vayan inflando. Si tú las pinchas, que las Rebook pump también se pinchaban, ya no hay quien las infle. Se escapa el aire por todos los lados y parecía aquello una bufa de zapatillas. Así que por aquí vamos pinchando y respetando un poquito lo que es el marco. Nos vamos al horno y nos vamos al horno para que precueza el hojaldre. Si ponemos todo ahora encima, se va a montar un barrete que para qué. Entonces vamos a darle 10 minutos de horno a 200 grados. El hojaldre subirá, no se cocinará del todo y nos dará pie a poner los dos quesos, la cebollita, los tomatitos y todo lo demás. Luego lo veréis. ¿Qué cosa más cuqui o hojaldre? Bueno, mirad. Podemos incluso presionar un poquito la parte central para bajarla y que los marcos permanezcan on the top. Cogemos también el queso crema que lleva todo el rato a temperatura ambiente y por lo tanto resulta muy fácil untar con él. Si no tenéis una espatulica como esta, es un regalo bastante molón para que te lo hagan si eres un cocinicas. Y si no, podéis coger una cuchara al más puro estilo Uli Geller, la dobláis y os fabricáis una espátula así con forma de cuatro. Luego desdobláis la cuchara y aquí paz y después gloria fuerte. Nadie se ha enterado. Venga, cogemos por aquí, cogeis una cuchara malilla de esas que no tengáis del ajuar. A ver, madre mía, lo del ajuar. Cuando se la cuentas a un chaval de ya de millenial nacido en el nuevo siglo, no entiende. Que antes la gente se empeñase para el ajuar, para lo que es la cubertería, la mantelería y todas esas cosas. Y si te lo paras a pensar, es marciano. Antes los pisos se pagaban a tocateja y en cambio te empeñabas para el ajuar. Y ahora es al revés, ¿no? El ajuar te lo puedes comprar muy fácilmente, pero el piso, madre mía, madre mía, es como un unicornio. Ponemos por aquí nuestro pochadito, que por supuesto ya está frío para que la masa no sufra. Y ponemos abundante pochadito. Mirad qué maravilla. Con la cebolla tostadica, con el puerro, riquísimo, con el sabor del romero y del tomillo. Perfecto. Y una vez que tenemos esto, vamos con nuestro segundo queso, que es el que tiene un poquito así más de personalidad, que es el rulo de cabra. Ahora vamos a cortar en trocicos, si queréis lo podéis incluso desmigar con la mano, pero como está muy blandito no quiero ponerme perdido. ¿Vale? Cogemos por acá, cortamos y repartimos. Trocitos de rulo de cabra, uno de mis quesos favoritos. Es espectacular este queso. Ya sé que hay mucha gente que le parece un poco fuertote, pero que sepáis que es mucho más fácilmente digerir que un queso de vaca, a veces tierno. Que este queso es mucho más digestible. Y por aquí, los tomatitos. Cogemos por acá y repartimos a lo largo de toda nuestra tartaleta de hojaldre, todos estos tomates cereza, churruscaditos por partes, con el toque del ajo, caramelizados. Muy bien. Ahí está. Oye, ¿sabes qué te digo? Que voy a poner todos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, pues nos falta darle un golpecito de calor. El hojaldre está cocinado por eso, ¿vale? Pero es importante cocinarlo primero solo, porque si no, cocinarlo con todo esto encima, al final el hojaldre sufre. Así que, cogemos por acá, llenamos de tomáticos. Perfecto. Y luego ya lo decoraremos al salir. Aquí tenemos almendra tostada. Cogemos, perdón, almendra molida. Lo que queremos es tostarla, que se te va la castaña y danza. Ponemos por encima y le va a dar también un toquecito de sabor, así molida, sin más. No dice mucho, pero cuando se tuesta en el horno, ojo que la cosa cambia. Nos vamos al horno. Subimos la temperatura. Ahora, no a 200, sino a 220. Y golpecito breve. Cinco minutos yo creo que serán suficientes. Y a comer. Pues mirad qué cosa más cookie. El hojaldre está tostadito, la almendra también y el sabor que le queda es maravilloso. Y ahora, para sacarlo de aquí, espátula por aquí. Si tiene rigidez, con una suficiente. Y si veis que se pliega, como es el caso, una por un lado, otra por otro. Y rápidamente al platico elegido. Luego, cuando se va enfriando un poquito, coge un poco de cuerpo. Tengo en el microondas una sorpresita. Sabéis que a veces hacemos aceites de colores, pestos, de albahaca, de perejil. Bueno, pues tengo aquí uno. Esperando el momento de ser usado. Y qué mejor momento que este. Vamos a coger un aceite de hierbas. Está hecho. Pues simplemente trituras aceite de oliva, un poquito de ajo. Y las hierbas que tú quieras. En este caso son albahaca y perejil. Pero pueden ser las que te dé la gana. Guardas el botecito en la nevera. Obviamente, como lleva el aceite, te va a durar mucho, mucho, mucho tiempo. Muchas semanas. Ahí está. Y ponemos por encima. Toquecito de color y de sabor. Y luego, de esas mismas hierbas, tenemos aquí un poquito. Perejil. Repartimos por encima. Unos brotecitos de albahaca. Taca, taca, taca. Y unos verdecitos pichis, por el que dirán. Y no me digáis que la cocina viejuna no es maravillosa, no es sencilla. Y sobre todo, no está tremenda como este hojaldre de dos quesos con tomatitos cherry. Un espectáculo. No dejéis de hacerlo. Y no debéis de hacerlo. Música ¡Gracias!